SHOT RECORD SHOT RECORD en mis fantasmas Nadie nunca se lo pensaría no, no con esa carita tú te pareces un santita yeah, yeah Cómo tú caminas Nadie nunca se lo pensaría no, no con esa carita tú te pareces un santita Tú eres un diablita na' más Tú paras las calles, mamá Cuando te veo me dan tantas ganas de devolarte Vente conmigo, este suavecito Yo no lo te daré Estás encendida y yo encendido El cuarto va a quemarse Esta noche no es un fuego Yo te devoraré muy lento No, no me arrepiento Yo sé que eres una chabrima Como tú me miras Yo sé que necesitas Que me quite la camisa Y te de con mis caricias Yo sé que necesitas Que me quite la camisa Y te de con mis caricias Como tú caminas Nadie nunca se lo pensaría No, no Con esa carita Tú te pareces un santita Yeah, yeah Como tú caminas Nadie nunca se lo pensaría No, no Con esa carita Tú te pareces un santita Yeah, yeah Como tú caminas Nadie nunca se lo pensaría No, no Con esa carita Tú te pareces un santita Yeah, yeah Yo como tú caminas Nadie nunca se lo pensaría No, no Con esa carita Tú te pareces un santita Tú te pareces un santita Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Gracias.